bienvenidos y bienvenidas amigos televidentes a su programa desde el campo es un gusto poderlas acompañar en esta nueva edición hoy estaremos abordando un tema muy importante para usted y es la cadena del valor en el cacao acompáñenos en este nuevo recorrido que es un conjunto de eslabones quienes son los protagonistas de este conjunto de eslabones tenemos a los productores a los transformadores a los proveedores de insumos proveedores de suministros los que comercializan los productos finales todo este engranaje de los protagonistas son los que ejecutan acciones para poder obtener un producto de calidad y garantizar que el proceso productivo durante todo ese paso a paso nos pueda garantizar calidad competitividad y productividad en este sector tan importante maria josé tejero está a la cabeza del emprendimiento semilla ecuela de cacao y chocolate la calidad del cacao que se produce y cultiva en nicaragua que conquistó a esta venezolana quien decidió radicar en nuestro país para continuar con el proyecto de elaborar productos a base de ese grano desde hace seis años trabaja en pro de la cadena de valor del cacao en nicaragua enseñando a los productores a evaluar la calidad a los futuros chocolateros la transformación y hacer chocolates de calidad que honre la maravilla que posee nicaragua cuando hablamos de la cadena de valores todo lo que se deriva en el cacao o sea la cadena de valor toma desde el productor hasta el cualquier producto que se pueda hacer derivado del cacao puede ser chocolate puede ser bebida puede ser untable puede ser vino puede ser cerveza artesanal cualquier producto que derive del cacao es parte de la cadena del valor en cacao tenemos diferentes etapas dentro de la cadena la producción desde la semillita antes de tenerla en mazorca tenemos la cosecha de la mazorca el manejo post cosecha que es algo importante antes de transformarlo en chocolate ahí vemos dos etapas que es y los protocolos de fermentación que de hecho como ministerio de economía familiar tenemos una cartilla de protocolos de fermentación y también el secado óptimo de el cacao para poder transformarlo en un chocolate que buscamos que durante todas estas etapas el cacao fino que nos caracteriza en nicaragua no pierda la calidad en un producto final la primera vez que yo tuve contacto con el cacao de nicaragua fue en matagalpa con varias cooperativas y me tocó hacer unas pruebas que se iban a acatar en méxico y en perú y me trajeron 12 muestras de varios lugares de nicaragua y cuando empecé a hacer las pruebas de corte y las evaluaciones organoléptica me di cuenta que el cacao tenía una calidad increíble lo que pasa que esa calidad siempre va a depender de cómo se cultive de cómo se post coseche y cómo se procese porque no hacemos nada teniendo un buen cultivo si haces una mal post una post cosecha mala y no hago nada tratando de hacer un buen chocolate cuando ya me viene mal cultivado y mal post cosechado entonces en la cadena de valor del cacao tiene que existir inocuidad inocuidad que garantice que los procesos sean los correctos que los procesos se lleven a cabo de una manera inocua para que el producto final siempre sea de calidad los productos más comercializables en cadena de valor es por supuesto entra en la cadena de valor es la transformación en chocolate y todo lo que es manteca y cacao en polvo aunque eso le agrega al valor del cacao al valor del cacao que se cosecha pero también tienes otros productos que también son comerciales como son untables como son bebidas a base de cacao cosmética a base de manteca de cacao o o sea el universo que brinda y la oportunidad que brinda el cacao en toda la cadena de valor en su transformación es infinita y maravillosa primero vamos a prepararlo con el chocolate y vamos a espumir en la leche a cabo estamos estimando la leche para echarlo al chocolate indicar una consistencia espumosa rica y calientita ya después de fumar sacamos y lo metemos en el frasco acá le echamos chocolate y la espumación de la leche nos queda un delicioso chocolate caliente centroamérica tiene la maravilla de tener una genética increíble de cada una de las cacao y pastas pastas tendrás la cantidad que tú quieras de acuerdo a los a los clones y al tipo de cacao que consigas la pasta de cacao es la base que se hace y vas a ver distinto de acuerdo a como tú hagas la torrefacción del cacao si tú utilizas cacao rojo pues vas a tener una pasta corriente que te funciona para hacer refresco de cacao algo muy básico pero si tú ya trabajas pasta de cacao con un cacao fino de aroma con un cacao con una genética especial que tenga este que acriollados trinitarios te puede dar pues un sinfín de aromas y sabores increíbles inclusive sin llegar a ser chocolate hay pastas acriolladas con taninos muy suaves que ya cuando entran a tu paladar saben a nuez saben a fruta y no hace falta hacer las chocolates entonces cuántas pastas de cacao podemos tener el universo que quieras hacer de acuerdo a los cacaos que tengas a mano y que quieras procesar el cacao es el rubro principal para desarrollar la cadena de valor en base al cacao pues se desarrolla toda la cadena de valor y ahora con los nuevos descubrimientos y los nuevos trabajos que hay con la mazorca de cacao pues ahora se le agrega por ejemplo el musílago a nivel de que se hace desde vinagre hasta jugos de musílago ahorita están trabajando la casca la cáscara del cacao como parte de abono para los mismos terrenos de cacao o sea ahorita hay un adelanto de investigación enorme en torno al cacao cosa que entonces suma y pone más grande la cadena de valor tienen que entender el cacao hay mucha gente que intenta hacer chocolate sin conocer qué producto tiene en la mano es muy distinto comprar un cacao en el mercado a un cacao posiblemente una en una cooperativa fermentado y ya con muchos atributos que vienen de la fermentación en la fermentación y el secado se fijan todos los precursores de aroma y sabor del cacao entonces posiblemente pudieran tener un producto muy bueno en las manos que lo pueden echar a perder tostando lo mucho entonces vas a tener un tostado un cacao que tenía muy buena genética pero la mataste haciéndole un tueste muy alto entonces mi sugerencia es que aprendan y entiendan al cacao el cacao nicaragüense hay que entenderlo porque en muchos sitios hay cacao de muy buena calidad que pueden dar unos productos que tienen que se pueden aprovechar en el mercado y también para qué lo vas a usar si tú quieres hacer un emprendimiento haciendo bebidas de cacao pues puedes usar un cacao de menor calidad que te permita hacer un buen refresco y más nada pero ya cuando quieres hacer un buen chocolate que vaya competencia y que sea un chocolate bien evaluado tienes que entender el cacao que tienes en la mano para poderlo transformar semilla escuela de cacao y chocolate además de elaborar chocolates educa en el cacao no sólo a productores sino también a jóvenes de la riqueza que posee el cacao y su alto potencial en su cadena de valor a nivel local es el chocolate pero también las tendencias de consumo que están surgiendo a partir de el aprovechamiento de los residuos como la cascaría y el musílago para tener un mayor valor agregado pero también buscando diversificar los ingresos de los protagonistas de la economía familiar no 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 la cadena de valor en el producto del cacao es fundamental ya que se conocen desde su inicio de producción hasta el consumo final esto ha sido todo por hoy en su programa desde el campo igualmente las agradecemos su fiel sintonía aquí por el canal parlamentario el canal de la asamblea nacional también nos pueden sintonizar a través de las diferentes plataformas aparecemos como canal parlamentario en youtube facebook instagram y x